¡Hola! ¡Vamos a continuar! Me he dado cuenta de una cosa interesante en el menú de pausa. Decía que a lo mejor hoy, el otro día decía que a lo mejor hoy a lo mejor podíamos terminar porque quedan un par de niveles de este mundo y los niveles del pasaje topaz este. Sin embargo, en la pantalla de inicio se ha visto hace un momento, que lo he saltado así súper rápido, que hay seis medallas. Y aquí no me salen las cuentas porque solamente hay cuatro mundos, entre comillas, o sea que tiene que haber dos mundos más. Que no conozco. Bueno, ya veremos. Entonces a lo mejor, bueno, lo que dure, durará. Por cierto, se me ha olvidado volver a hacer los minijuegos fuera de cámara y todo eso para conseguir las cosas para los jefes. Pero seguro que la próxima vez no se me olvida. Seguro que no. Ah, es verdad, el mundo de fuego en los niveles azules. Uy. Ese salto es precario. ¡Eh, tú eres nuevo! Vale, una pregunta. Voy a dejarme... Vale, no, no me aplasta ni nada por el estilo. ¡Oh! No, no eres tan inmune como pensaba. El diseño de las piedras estas de fondo parece mucho el del Yoshi's Island. Vale, tenía que comprobarlo. Pierdo vida tontamente y digo, pero a lo mejor el fuego me da otro poder. Total, todo puede dar poderes. Ahora, sin embargo, seguro que hay algún poder que me deje ir por el fuego. Si no, esos cristales de ahí arriba o esas gemas. No sé yo qué hacen, pero son sospechosas. Igual que esto. Esto es sospechoso. ¿Ah? Tiene sentido, supongo. Ok, un momento. Eso es lila. Ok. Ah, eso lo explica todo. El mapa da vuelta sobre sí mismo. Tengo que ir por el medio. Por favor. Pero sin activar este, claro. Aunque luego tengo que activarlo. De todas maneras, también. Para volver a poner la plataforma. Y ya está. Pues le fácil es. Que no hay que comerse tanto la cabeza. Solo hay que dar unas cuantas vueltas así extrañas. Pero es razonable. Ay, mierda. ¿Por qué pensaba que el fuego salía aquí y no ahí? Bueno, ya. Ya he cobrado. Ya da igual. Pero estoy a punto de quedarme, como siempre, con un corazón que me gusta mucho. Para que suene la musiquilla de los huevos. Tipo Zelda de A. Que te vas a morir. ¿Sabes que te vas a morir? ¿Sigues sabiendo que te vas a morir? Que sí lo sé. No hace falta que insistas tanto. ¿Por qué a veces te aplasto y sí funciona y otras no? Ok. Vale, no ha sido el plan más inteligente. Aquí se tiene que poder entrar. Por si acaso, como siempre, intentaré esclavarme contra todas las paredes. ¡Ey! Tiene que haber alguna forma de subir sin que me hagan daño a los pilares de fuego. ¿De dónde has salido tú? La piedra. La piedra sube a los pilares de fuego. Por eso la piedra me ha dado. Porque creo que lo han lanzado desde el otro lado. Me puedo subir a la piedra, entonces, es la pregunta. Habrá que intentarlo, pero bueno. Así empezamos muriendo pronto y luego seguro que no se repite. Aunque el fuego y yo me llevo regular solo. ¿Habrá alguna forma de llevar alguna piedra hasta ahí para subir? ¡Ajá! La piedra, como yo suponía, no me hace daño por arriba. Sí me hace daño por arriba. ¿Cómo funciona esto, entonces? ¿Puedo o no subirme a las piedras? Ah, voy a tener que repetir el puzzle y todo el rollo. Bueno, esto. Por lo menos era fácil. Pégame, 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 pégame. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, esta piedra solamente puedo romperla. No puedo empujarla. Había pensado que a lo mejor si la pudiera... Seguro que no puedo empujarla a la lava, porque tendría toda la pinta de que está justo a la altura del pilar, pero lo intenta empujar y no ha colado. ¿Tiene que haber algún poder? La respuesta suele ser algún poder. ¡Fíjate! La piedra de vez en cuando sí que pasa por arriba, pero es que a lo mejor es simplemente porque el enemigo está más hacia la izquierda, más hacia la derecha. A lo mejor es simplemente porque estábamos hacia la izquierda y por eso... Eso no puedo pasar. Simplemente me ha dado la piedra. No es que la piedra suba por los pilares de lava. Me había aparecido. Pero no. ¡Ay, estate quietecico! ¡Oye! 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 ¡Uf! ¡No comprender! ¡Hombre! De ti estaba hablando precisamente, ahora sí entiendo. No, justo no te vayas al pincho. Puedo hacer esto. Sin embargo, tirarte al interruptor creo que no. Pero este es otra historia. ¿Qué ha activado? Ah, lava. Ah, no. La lava puede atravesar las plataformas. Pensaba que las... Bueno, esto es fácil, pero... Siempre podemos utilizar el método atraviesa el pincho, que es más fácil. Podría haber vuelto hacia la izquierda con el profesor seguramente, pero bueno. Que sufra. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Había olvidado ese detalle. No plataforma. Bueno, ¿quién necesita vida? Seguro que no me muero como antes. Que yo juraría que el fuego me ha quitado dos puntos de vida y no uno, por cierto. Porque antes tenía dos de vida cuando morí. Pues no, nada. Quita uno. Comprobao. Ah, ¿por qué? Tenía que haber ido por arriba. Por arriba es mejor. Ok. ¡Eh! Tenía que haber ido por arriba, definitivamente. Porque no quiero progresar. O sea, siempre puedo volver para acá, pero a la vuelta no quiero, con el límite de tiempo, además, tener que venir a buscar al bichico. Aunque cabe la posibilidad de que simplemente no pueda ir por arriba, de todas maneras. ¡Maravilloso! Me gusta dar vueltas tontamente. Uf, casi me he caído. He saltado muy pronto. Bien. Ah, escaleras. ¿Cómo usarlas? A ver, ¿qué va a matarme aquí? Tú. O por lo menos lo intentarás. ¡Eh! Lo veis, sabía yo que iba a ser él. No esperaba que sacara la piedra tan pronto. No tenía donde huir. Ah, podía haberme agachado a lo mejor a su lado. Va. Vamos a hacer la caverna 27 veces, si es lo que yo quería. Era mi excusa para venir a la caverna más veces, porque me gustan los niveles de lava. Madre mía, casi empiezo bien. Viste a la porra. Debería matarlo para que a la vuelta no esté... Ah, que también los tiras para este lado, ¿eh? Bueno es saberlo. Por cierto, por ahí arriba se tienen que poder ir. Hay cosas. Bueno, se tienen que poder ir porque está eso. O sea, no es ningún misterio. Otra vez, otra vez. Uy, perdón. Pégame. No, no, no. Por ahí no. Que por ahí no puedes saltar. Culpa mía. Por favor. Podrían recordar que este diamante estaba ya cogido. ¿Para qué repetir tanto? Espera, no me hacía falta volver a saltar. Ah, no, sí. Porque tengo que activar el interruptor. Pero hay unas escaleras por la derecha, pero aún así no puedo utilizarlas. Matemos a todo lo que veamos. Casi parece que podría llegar ahí arriba, pero no. Muérase usted. Gracias. Profesor, ¿no puede bajar usted solo? Que yo no puedo. Espérate, es que no hace falta que bajes. ¿Qué estoy haciendo por aquí? No, ahí no. Ese es el peor sitio. Deja, ven, 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 ven. Fuera, fuera, fuera. Cuidado que quema. Da igual. Oye, ¿y por qué fui por abajo si podía hacer así todo este tiempo? Por algún motivo pienso que no son de ir y volverlas. Que no se pueden atravesar las plataformas de repente. Me van a cambiar las mecánicas ahora. A ver si podemos avanzar a cinco metros más que antes sin morirnos. Lo agradecería, pero cada vez me cuesta más superar los niveles. No porque sean más difíciles, porque me vuelvo más inútil a lo mejor de una partida a otra. ¡Uh! De todas formas, la propia lava tiene bastante poder de su gestión. Esto es la parte de arriba de antes. Ok, no, esto no es. No, no, por aquí no es. Mala idea. Usa las plataformas. A ver, me queda cuatro de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Puedo medir cuándo va a salir esto o bajar? El sonido. Voy a intentar una cosa que no creo que sea la solución. Jerónimo, si es la solución. ¡Yu! Pensaba caerme a la lava otra vez, pero bueno, si no, pues mejor. ¡No, tú otra vez no! ¡Ajajá, mierda! Conozco tu único punto débil. Esto es sospechoso. Pero bueno, si no hay nada, no hay nada. Me fío yo muy poco de esas zonas. Imagino que es para que caiga la piedra. Toda esta vida que hay por todas partes, ¿cómo es que no la he encontrado antes? Cuando me he muerto dos veces ya. Buceando en deliciosa magma. ¡Uh! Luego entro por ahí. A ver, ¿cabes? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! Prefería cuando lanzaban piedras, no te voy a mentir. Aunque eso puede abrir... ¡Oh, no! ¡La bola de nieve de nuevo! Vale, la bola de nieve creo que aquí es un impedimento. No es para avanzar, pero por si acaso. Vale. Tengo que coger a... ¡Oh, Dios! La llave. Y tengo que... Por amor de... Cae. Está medío. Y tengo que coger el disco. Tampoco lo tengo. Interesante. Porque hay plataformas en medio del aire. ¿Cómo demonios se supone que puedo entrar en las plataformas que están en medio del aire? ¿Y por qué me he metido aquí? No sé dónde estoy yendo, pero espero que haya un CD al final de todo esto. ¡Oh, oh, oh! ¡No! Se pueden romper. Estos son los pilares. De fuego. Ahora están congelados. ¡Tú, padre! Lo cual me permitirá subir a otros sitios. Pero me he saltado cosas, estoy seguro de ello. Ahora puedo subir por aquí arriba. Gracias a Dios. Pero las plataformas escurren. Tienen mecánicas de hielo. Qué interesante y qué sorprendente si no supiera porque... Creo que había visto en alguna parte que había un nivel de fuego que se convertía en hielo. Que esto era una cosa que ocurría. Ah, entiendo. Tengo que venir más rápido. Pero hubiera sido un momento interesante si de verdad no lo... No sabía que era este nivel, pero no os preocupéis porque Char me había spoileado también. O sea que... No se puede disfrutar de las cosas. Ahora puedo entrar por aquí que antes no podía entrar. Espero un CD por mis esfuerzos. Y si me das dos piezas de la gema tampoco pasaba nada. Estaría bastante bien inclusive. Porque no las tengo. Oh, porras. Me cago en... No, no es suficientemente rápido. Tengo que sorprenderle por detrás. No puedo bajar aquí abajo. Ese enemigo está guardando algo. Ese enemigo tiene algún secreto. No poder ir por aquí abajo... Tengo un plan. Combatiré el hielo con más hielo. Gracias. Chúpate esa pringao. Ah, lo sabía. Lo sabía. Sin embargo me siguen faltando dos piezas de... Lo que hemos venido a buscar. Para abrir el jefe y esas cosas. Hola. ¿Es por aquí o no? Uf, menos mal que eso está ahí arriba. Pero estoy casi al principio del nivel. Y me siguen faltando dos piezas. Ay, como detesto a los tíos que congelan. Se disparan con unos reflejos que además si vienes por detrás... Serán la vuelta aposta. O sea... Son lo super peor. ¿Por qué hay tantas cosas en las que no puedo acceder? Quiero que impulses hacia la izquierda. Gracias. Se me está impulsando todo el otro hacia la derecha. Esto es una cosa que quería. El problema es que... Dime que esto no es la salida todavía. Dime que esto no es la salida todavía. Mierda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Es que encima no puedo volver. Siempre hay algo. Seguro que tenía que haber ido por la zona... Cuando me he ido hacia la zona del... Del CD me he ido por la zona más recóndita. Si me hubiera ido por el sitio evidente... Seguro que estaba ahí la pieza que me faltaba. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Oh, esto ya lo he vivido! Otra vez al fuego barra hielo. Barra sobre todo el fuego. El fuego mata. El hielo solamente... Sirve para no beberse el ron a palo seco. La última partida era hotel no sé qué. Loco, lo vemos. Hoy solamente vamos a hacer la caverna de fuego. Decía que a lo mejor terminábamos hoy. No. Lo que quería decir es que solamente íbamos a hacer... Cambia mucho, ¿eh? El aspecto de la caverna con el fuego y el hielo. Parece otro nivel. ¡Para! ¡Madre mía! Me cago en tu especie. No se mueren ni pa' Dios. Lo bueno es que no tengo por qué entrar en los secretos ahora. Así que eso debería ser más rápido. Como más rápido va a ser ponerme todo el fuego. Con sobrevivir un poco más me dan como tres o cuatro corazones más adelante. No pasa nada. Sobre todo si me salto uno aquí ya. Vale. Este agujero indica aquí hay cosas... Ah, pero es que es el secreto de antes. O sea, eso ya lo abrí. Por cierto... ¡Au! Por aquí arriba no he llegado a ir. Seguramente porque me fui por otro camino extraño. A la vuelta. Por ahí arriba puede que esté. Pero es que a la vuelta no lo reconozco. ¡Namge! Con el cambio de color ya me despistan. Y tener que estar volviendo en lugar de yendo. Ah, y el diamante ese tampoco lo cogía a la vuelta. ¡Qué tonto! ¡Uh! Me acabo de acordar que ahí había un pilar de fuego. Porque a puntito he estado. ¡Frena, hombre! ¡Frena! ¡Ah! La llave no hace falta volverla a coger. No me había dado cuenta nunca. Y no es la primera vez que tengo que repetir el nivel alguno. Eh. Va a ti la perra gorda. Las tira complicados. Dios. Cómo me cuesta frenar demasiada inercia. Vale. Esto es la trama. Vamos a no saltarnos cosas. ¿Y cómo demonios hay dos entradas ahí? Una más alta que la otra. Espera por si esto servía para algo. Puede que muera. Que eso también mola. Fui por ahí. Antes. No fui por aquí. A ver qué hay por aquí. Aparte de una zona que tiene toda la pinta que es por donde tenía que haber venido. Originalmente. Pero toda, toda, toda la pinta. Eh. Reconozco esta zona. Estamos en la parte... No, no. Se parecía a la parte de arriba donde ya estuvimos. Solo tenía que haber ido por el sitio evidente en lugar de buscar los recovecos primero. Pero es que usualmente merece la pena buscar los recovecos primero. Convierten en hielo. En este caso no merecía la pena. Eh. Iba a decir. ¿Cómo descongelo eso? Fácil. Con la cabeza. Bien. Ahora tengo que ir por el otro sitio. Míralo. Esa es la otra puerta flotante. Por eso está la puerta flotante. Un misterio resuelto. No era ningún misterio en absoluto. Era que intento meterme por los sitios raros y me traiciona. A ver si a la vuelta cojo el otro diamante que me faltaba. A ver, te vas en el infierno congelado este. Ahí arriba. Está ahí arriba el diamante. Tiene que haber alguna forma de subir por otra ruta superior. Pero ¿cómo? El diamante que yo sepa... Joder, aún me voy a morir. Tenía que estar... Más para atrás. Por arriba. Y por aquí por abajo no puedo bajar. No puedo llegar a ese diamante, entonces. Hubieran sido más puntos a lo mejor que a la avenida. ¡Ah, no! Es este diamante. Vale, lo estaba recordando en un sitio incorrecto. No sé si esto de verdad me va a sumar más puntos o no. Aunque creo que todas las repeticiones sí que te suman puntos. Y por aquí sí que vine a la avenida. Pensaba que no había venido. ¡Hola! Esto realmente no sirve para nada, pero me voy a hacer el plataformeo. Enseguida vengo a que me congele. Va, que le den. Hago el plataformeo y ya está. Había un diamante ahí arriba, eh. Da igual. No pasa nada. No me afecta. No me importa. Au. Y aquí sí vengo por abajo. Que veo. No has cogido esto, pero eso se ve evidente, no como en el otro sitio. El directo se regraba, ¿no? Sí. O sea, el directo se graba para luego subirlo. Ya está, no hay que hacer más cavernas, todo va bien. Sí sabía yo que tampoco iba a ser para tanto, salvo que como siempre me he dejado algo en medio del nivel. Pero por lo demás, fácil a la primera. Mansión horror se llama. Es que no leo las cosas antes de darle al botón. Mala costumbre. Esto tiene pinta de romperse. O si no, de transformarse en murciélago. No me asesines. Y ir volando para la derecha. Izquierda. Qué dislexia, ni qué dislexia. Buenas. Au. Qué clase de recibimiento es este. Me voy a tener que transformar, ¿eh? Pues empecemos pronto. Luces es igual a malo. Aunque tampoco es que brillan una barbaridad. ¿Se voy por arriba del todo? Perfecto. ¡Uh! ¡Oh! Esta está cerrada. No se va a abrir hasta que no esté... Nivel interesante hasta que no esté en la cuenta atrás. ¡Ah! Las escaleras. Hemos activado las escaleras. Déjame en paz, bicho. Ah, y hay un mapa del escenario. Aunque no muestra realmente qué ruta hay porque muestra como que hay paredes, pero vale. Zombie. Si me convierto en zombie caigo. No quiero caer. Sigamos subiendo para arriba. Más arriba suele ser más mejor. Pero a lo mejor me estoy saltando cosas ya, como siempre. Si luego me falta un trozo, ya sé dónde está. Y por saber dónde está, qué decir, se me va a olvidar. De inmediato. A ver, puedo subir aquí arriba cuando quiera. A lo mejor me interesa ir a la 204 antes que a la 304. Nota mental, ir a la 304. Ah. Todas las 03 están cerradas. Vale, pues a lo mejor no me interesaba esto en absoluto. Vale, tenemos que volver a la 204. A la vuelta. Seguro que me están escondiendo deliciosas cosas. Sabía yo, ¿cómo que está esto tan lleno de asesinos? 303. Esta curiosamente no está cerrada. Ni esta tampoco. Vale, bueno, sigamos cierto orden. Vale, ya, por Dios, qué mal está el servicio. ¡Ja! ¡Ja! No puedo hacer nada. Hay luces. Las luces me indican que a lo mejor me puedo transformar en murciégalo y destransformarme, pero... Seguro que no me he perdido nada. No estoy a lo mejor arramblando suficientes paredes. Podría haber secretos. Vale, transformarse en zombie. También puede ser que las luces estén para destransformarse en zombie, pero si estoy transformado en zombie... No puedo pasar por las puertas, ¿verdad? No puedo pasar por las puertas. ¿Hay alguna luz o algo? Esto se pasa con el tiempo también, ¿verdad? ¿Pelio? Ah, puedo saltar. A lo mejor puedo darle al interruptor, aunque sea zombie. No, está súper alto. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, pues esta es mi vida a partir de ahora. Por lo menos la pagaré contigo. Termina de morirte. Maldición. Destransformame. Tiene que haber alguna forma... No puedo entrar a las puertas. Y no puedo caer aquí abajo. He bloqueado el juego para siempre. Tiene que haber alguna forma de destrans... Ah, coño, que a esta luz sí que llego, que está más baja que las otras. Soy muy listo, pero es que pensaba que estaban todas arriba. Eh, hablando de todo un poco. Antes de entrar por las puertas. ¿Y si me tiro aquí abajo, qué? Y por favor, en todas las esquinas. ¿Podrías...? Eh, ¿por qué querrías ser zombie aquí? Para nada. No entiendo esa sala anterior. Y ya me he perdido. Estoy súper desorientado. Vamos para acá, pero ya no me acuerdo por qué salas he entrado, por cuáles no. ¡Uh, murciégalos! Y seguramente por la derecha hay algo mejor que por la izquierda. Es técnicamente más complicado. Ah, ahí había vida. Voy a coger esa vida. ¡Flappy Bird! ¡Ah, pringado! ¡No! No había visto esa luz, me estaba riendo del tío ese porque ahora no me podría asesinar porque podría volar por encima de sus cabezas. El mapa tampoco es que ayude mucho. Pero sí, estoy aquí. Recordad que estamos ahí. ¿Para qué nos sirve recordar que estamos ahí? No lo sé, porque no sé cómo volver. Y además hay algunas salas que solamente puedo entrar una vez que cojamos... ¡Ey! Eso me apetece. Una vez que cojamos la llave. Sabía yo, sabía yo que eso tenía más pinta sospechosa. Pero... ¡Oh, no! Esto es así de pequeño. Esto no es más grande. Esto tengo que venir rodando desde el otro lado seguramente. Desde otra parte que jamás veré. Bueno, pues sea. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh! Es posible que hayamos conseguido algo completamente sin que nos dejemos ningún fragmento. Ahora solamente me falta las otras dos posibilidades de fallo. ¡Por Dios! Salen de la espesura, no los veo a tiempo. La llave y el CD. O sea, sigamos un relativo orden. Pero sigo sin recordar ya porque por dónde he entrado, por dónde no he entrado. Deja de asesinar a la gente. ¡Le da a saltar! Pero es que no da tiempo. Es que son rapidísimos. Les gusta mucho acuchillar. Vale, necesito ser zombie. La pregunta es ¿Necesito tener interruptor activado? Vamos a suponer que sí. ¡Athriller hasta abajo! ¡Oh, luz! ¡Oh, no! ¡300! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí ya hemos estado! ¡Aquí ya hemos estado! ¡El problema es cómo vuelvo! Esta... Entonces el zombie era una trampa. A veces transformarse en zombie es bueno, a veces es malo. Creo que por aquí. Y... Ah... No, por aquí no es. Precisamente por aquí no es. Sí, ya lo sabía. Sé lo que estoy haciendo completamente. No, zombie. Aquí zombie es malo también. Por ahora en estas salas el zombie es malo. Por ahora. Y ahora por aquí. Y ahora por allá. Ah, mira. Los bichos estos que te acuchillan. ¡Oh! Ya lo entiendo. ¿Sabes qué? Volver no va a ser mala cosa. La piedra. No tengo que romper esa piedra. Joder. Tampoco tengo que transformarme a cada segundo. Volver por esta ruta me ha servido para ver la luz. Y me quema. Pero es que antes rompí la piedra. No sé cómo rompí la piedra. Pero esta vez vamos a no romper la piedra. Eso es lo que tenía. Sal de ahí. Gracias. Ahora con un poco de fuerza, por favor. ¡Ajá! Es una sala de estas de puntos. Espera. ¿Cómo te podía hacer que estos enemigos caigan al agua? Pensaba que eras el profesor. Me había hecho ilusiones. Congelándome es la única manera. Ok. No, 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 no. Da igual. Ese enemigo debería respawnear. Ya verás cómo no respawnea. No respawnea. Me tenía que haber bajado al enemigo aquí. Que el enemigo me congelara y me llevara. O a lo mejor desde arriba. Me llevara hasta ellos congelados. Porque debe ser la única forma de matarlos. Pues nada. Que sigan vivos. Cuando son grises no puedo hacer que se den la vuelta. Tanto para nada. ¿En qué dirección teníamos que ir? ¡Ah, porras! Eso me pasa por correr. A no caer. Caer es malo. De hecho, esta sala es mala. Es inútil. Era para coger un diamante y ya está. Vale, por lo menos me estoy aprendiendo. Vale. Esto ha sido sin querer, pero imagino que es... Lo que necesito. Necesito ser gordo, pero necesito ser gordo arriba. Y no puedo subir las escaleras. Soy gordo. Tienen que poner aquí mejores accesos como los centros comerciales de Estados Unidos. Que te den... Las monopatines estos que llevan. Para no tener que andar. A ver, mono. Tú y yo tenemos que subir. De hecho, puede que te puedas subir así. O si no, siempre te puedo cargar encima y ya está. Ahora dame de comer. Dame, 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 dame. No, no me imites. Dame de comer, pero bien. No me lo tires por encima de la cabeza. Quiero ser gordo. Saltar no está en mis planes. Y ahora esperemos un momentito. Nota mental. Las salas que terminan en tres. Volver a visitarlas. Porque generalmente eran las que estaban cerradas. Por no estar en modo llave. Abierto. Irse del nivel. Hablando de la llave. Eso me falta. Y el CD. No tengo el CD. Molaría que en algún nivel la música esta de velocidad fuera distinta. Que yo sepa lo único que cambia. Ahora vete y busca. Qué ruta había que seguir para volver. Molaría que la música de tensión en algún nivel, solamente porque sí, en ese nivel, cambie. Ah, bien. El interruptor se queda como lo dejamos. Perfecto para volver. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. 303. Aquí. Era cuando caía. La 303 no importaba. Esto sí debería dejarme volver. Perfecto. Y si me transformo en zombie a lo mejor vuelvo más rápido. Lo que pasa es que no sé si puedo destransformarme. Sí que puedo destransformarme. Y ese interruptor no me hace falta. Porque hay una escalera ahí. ¿Tú para qué sirves? Ok. Ok. Simplemente para demostrar lo que hace el interruptor, posiblemente. Sin embargo, la escalera seguía. No importa. Vale. Esta puerta estaba cerrada. Estoy seguro de ello. Au. Ah. Y esa de arriba la verdad es que no la recuerdo. Mira cómo se gira. Oye, qué descaro. Un momento. ¿Qué hay aquí? ¿Y por qué no he entrado aquí antes? Oh. Podría. Si hubiera cogido la otra ruta, podría haber venido por aquí directamente más rápido. Interesante concepto. Vale. Estaba orientándome. Que también es necesario a veces. Por favor. También es necesario saltar. Conviérteme en zombie. Conviérteme. 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 No te atravieses la pared. Conviérteme. Bien. Me sigue faltando la llave. Que suele ser lo más fácil. Pero puede que me lo salte de forma descarada como me lo salté la otra vez. Ay, Dios mío. ¿Cómo detesto a estos tíos? ¿No los puedo esquivar? Seguro que viene otro. ¿Dónde está la llave? ¿Cómo me la he saltado otra vez? Y sé dónde tiene que estar la llave. Pero no puedo ser murciélago. ¿La llave sabéis dónde está? A la izquierda. La llave tiene que estar a la izquierda. La llave tiene que estar ahí arriba. Pero ¿cómo llego ahí arriba? Transformándome en murciélago. ¿Cómo me transformo en murciélago? Qué buena pregunta. ¿No hay ningún murciélago por aquí? No lo entiendo. ¿Por qué otra vez me está pasando lo mismo? Siempre me dejo algo. Algo que no he probado. ¿Cómo puede ser esto? Seguro que no puedo atravesar la puerta en plan murciélago. Sobre todo no sé si me destransformo. Todos los niveles los tengo que hacer dos veces. O más. A partir de... Desde ayer. Fue desde ayer. Que tengo que repetir todos los niveles. Todos, todos. Seguro que está en un sitio hiper evidente. La llave es la parte fácil. La llave siempre está en un sitio evidente. Y sin embargo, ¿qué habrá a la izquierda de la entrada? Y lo que es más importante, ¿cómo entro? Tiene que haber algún camino alternativo que me lleve hacia la izquierda de la entrada. Tiene que ser eso. ¿Cómo llego ahí? Tiene que ser eso. Joder. Por cierto, las sombras estas de las ventanas no significarán nada, ¿verdad? No habrá alguna especie de trama extraña, no. Parece que siempre son tres ventanas. Aunque las decoraciones que hay por aquí ya sé que son más misteriosas. Son una sola ventana, o dos, o cuatro juntas. Ay, Dios. Pues no recordaba que estabas tú aquí. ¿No era esto lo que quería hacer? ¡Por cierto! Si esto es el principio, esto tiene que ser la sala misteriosa. Donde creo que tiene que estar la llave. Doscientos cuatro. ¿Qué había en la doscientos cuatro? Tendrías que poder atropellar a estos. Son muy pesados. Espera, 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 espera. ¿Llegué a entrar en la doscientos tres? Porque yo creo que a lo mejor no llegué a entrar en la doscientos tres. Entré en la doscientos cuatro pensando que era la sala secreta. Cuando era la doscientos tres. No he entrado en la doscientos tres. O puede que sí. No estoy seguro. ¿Cuál he dicho? Doscientos tres. Recordar doscientos tres. No vaya a ser que esté ahí. ¡Dio! Esta es la sala para volver. En algún momento me acordaré de las cosas. A ti te voy a matar. Siempre pierdo uno de vida. Es absurdo. ¡Ja! ¿Dónde estoy? En el mapa. En la trescientos uno hemos llegado a estar. ¿Podemos ir hacia la izquierda de aquí? Porque hay un enemigo. Algo habrá. Sí, podemos ir a la trescientos. Espera. Yo pensaba que... Espera. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No llegué a entrar nunca por aquí! ¡Ah! ¿Y esto a dónde me lleva? Porque el nivel se puede superar sin ir por aquí. ¿Qué prefiero? ¿Ir para abajo o para arriba? Hombre, viendo a este enemigo por abajo tengo pocas ganas, pero... Pensaba que podría salir para la izquierda, pero no puedo. Hay más abajo. Se puede ir más abajo, lo cual me lleva hacia la zona que quiero ir. A la derecha. A la izquierda de la puerta inicial. ¡Ajajá! Y tú eres mi pase para allí. Lo que pasa es que no quería haber hecho esto ahora mismo, pero bueno. ¡Oh! Bonito diamante. ¡Ah! Esto es una luz. Y esto me lleva al lado de la puerta. Sin embargo, no puedo evitar recaer en que no está la llave aquí tampoco. Y estaba seguro que iba a estar la llave aquí. Claro que siempre puede estar aquí. 401. Hemos llegado a ir a la 401. Y si hemos llegado a la 401, ¿por qué coño no salí para el lado? Vale. ¿Cuál es el puzzle aquí? El puzzle es que los colores te teletransportan. Puzzle resuelto. Buen trabajo, equipo. Sin embargo, hay otro puzzle. La parte esta brillante te resetea, pero no resetea tu estado. ¿Qué es lo interesante? Dame de comer. Puzzle fácil. ¡Ah, mierda! Tengo que bajar los kilos. ¡Corre, corre, 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 corre! Sentadillas. No puedo hacer sentadillas. Y sin embargo, aquí tampoco está lo que estoy buscando. Esta vez no. Esta vez no. Ya he cobrado mucho de vosotros. Hola. Míralo, míralo, míralo. Oye, te parecerá bonito. A ver, debería librarme de este enemigo mientras pueda. O hacer eso, una de dos. ¡Oye! ¡No! Madre de Dios. No era esto lo que quería, pero por otra parte sí, es esto lo que quería. Tú puedes hacerme el favor de morirte porque estás en medio. Va, no importa. He matado al que no era. No me pegues, no me pegues. No se te ocurra. Tengo que empezar mirando hacia la izquierda. Si no, no tengo fuste suficiente para llegar. El posicionamiento es importante. Así mejor. Lo que has... La guerra que has dado, de verdad. No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Dos veces la llave ha sido la parte que me he dejado pendiente. Podría haber dejado que me transformaran, la verdad. ¿Cómo salíamos de aquí? Que por cierto, todavía creo que no he ido a la 200... A la 302 esa. O 203, no me acuerdo el número. Es que te den... No, te voy a dejar... Porque si no a la vuelta me vas a matar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Son inmunes a todos mis ataques. No hay nada que pueda hacer. Siempre me dan el... Siempre me hacen el daño, quiera yo o no. Ah, porras. Me pillaron. Malditos locos con un hacha son mi peor archienemigo. Y por no acercarme a él, me he comido toda la luz otra vez. Estoy repitiendo los mismos errores. Es como si no hubiéramos hecho el nivel ya antes. Pero ahora tengo una llave. Que alguien me detenga... Bueno, el diamante este es gratis. Vamos a cogerlo. Ah, y el otro también. ¿Por qué no? Que le den. No merece la pena el esfuerzo. Venía hacia mí con un hacha. Lo habéis visto, ¿no? Ah, mierda. Esos diamantes. ¿Cuál era la puerta buena? Esta es... Vámonos de aquí que aquí no nos quieren. He vuelto a hacer lo mismo de antes otra vez. Ah, ¿por qué lo tienes que tirar en un arco ascendente? ¿No puedes tirarlo recto como la gente normal? Es inmortal, es invencible. No hay nada que pueda hacer. Ahora sí, te vienes conmigo. Y ahora sufre las consecuencias de tus actos. Y nosotros seguiremos dando vueltas en círculo. Pero ahora sí que podemos irnos directamente. De hecho, si me voy por la parte esta que no me fui antes... Podemos salir antes. Por la zona de las escaleras. A la cual definitivamente recuerdo cómo se llega. No, esta vez no. Creo que era por la 200... No, por aquí volvemos de verdad, pero... La trama es esta. Por amor, feo. Si me vuelvo por aquí... ¡Es más rápido! ¡Ey! ¡Transfórmame! ¡Transfórmame! ¡Gracias! ¿Para qué tanto memorizar salas ni salas pudiendo hacer esto? Pues eso, a la primera otra vez. Y fácil, nunca nos dejamos nada. Claro que no puedo seguir esta ruta si quiero coger el disco. Pero como ya lo tenía... ¿Qué niveles más fáciles? Hace falta un desafío donde de verdad escondan las cosas. Y no tengo que descubrirlo a la segunda o a la tercera. O como lo que me costó coger el disco en el primer nivel este. ¡Murcigato! ¡Maldita sea! Es un gato de Murcia. Es un gato de Murcia, a por él. Quiero robarme el agua, no puedo permitírselo. Como siempre no voy a comprar objetos porque es que no he vuelto a jugar a los minijuegos. De verdad que jugaré. Y cuando digo comprar, quiero decir... Vizormán. Solo, solamente quiero a Vizormán. Se llama Vizormán. Tiene que ser cojonudo. No sé lo que hace, pero mi meta es ver lo que hace Vizormán. No voy a jugar a los minijuegos, pero jugaré solamente para conseguir, aunque sea en el jefe final, a Vizormán. Necesito ver a Vizormán. Lo demás no es tan necesario. Pero al gato vamos a por él. ¿Gato? Dios mío, ¿qué te han puesto en la cabeza? Otro gato. Fantástico. Ah, agua. Agua es malo, pero a la vez bueno. Creo que tengo que pegarle al de arriba utilizando el agua. Y esa cosa que hay ahí abajo tiene pinta de malas pulgas. Ah, pero no hace nada. Nota mental. Atacar. Si no ataco, no hacemos nada. ¿Por qué no hago esto? Solamente tengo que hacer... No, no, no puedo. Cuando estoy en el agua no lo quiere hacer. Uf. Necesito hacer eso y saltar. Son demasiados botones para mí. Gracias a Dios. Madre mía. Lo que me ha costado. Oye, 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 oye. Deja de... Tragar de lanzarme bolas de pelo. Pero a lo mejor está todo el rato yendo hacia donde estoy yo. Tal vez debería irme a otro lado para tener un poco más de espacio para vivir. Porque la cosa está volviéndose un poquito demasiado angosto todo. Sobre todo para esquivar las bolas de pelo asesinas. Ah, por Dios. Bien. Que me cuesta ahí arriba hacer eso. Por lo menos las bolas de pelo me las lanza siempre en la misma dirección. Ahí. ¡Eh, eh, eh! Que esto se mueve. Tenemos tiempo, ¿no? No tenemos prisa ninguna. ¡Eh! Ah, estúpida ola. Esta no se mueve. Esta es mejor. Sabía yo que me quería robar el agua. Ah, seguro que se puede hacer en esa otra ola, pero cuesta más. Hay que medir las cosas con tiempo y eso. Demasiado complicado. Y aún así, cuando llega el agua, ya no dura. Cuando llega la luz esta. Vale, segunda fase. Sabía yo que estaba calvo. Si es que lo sabía. ¿En qué cambia esto? ¿Que tendré que hacerle culada encima o algo así? Sí. Sí. Parece que dentro de lo que cabe no es tan complicado este jefe. Vale. No tenemos espacio. Vamos a cambiar de zona. Que estamos demasiado... Hay demasiado cariño. Y no puede ser. ¡Uh! Esto va muy rápido. Estoy haciendo, lo juro. Un día de estos. ¿Una más? Gracias. Si no, pasando mil veces, vamos. Date la vuelta. Pero si esta es su segunda fase, no es para tanto. O sea, la ola es un poco... Toca narices. Con que suba y baje, pero no calculo las distancias. No, bicho. Uh, eso casi me da. Au, y esto me ha dado. Vale. Así, así no, eh. Así no. Casi. Una más. Dame una más. Gracias. Y puede que otra. No, bolas de pelo, no. No escupas. Por cierto, que es una guarrada. Ahí. Creo que... Creo que no cabemos, tú y yo, au, en este sitio. Date, date garbo. Que te quedan dos toques de vida. Que seguro que el último toque va a ser lo peor. Y poco tiempo. ¿Qué ocurre si se acaba el tiempo? Pierdo y ya está. Lo vamos a comprobar, me parece. Eh, ha lanzado una más. No vale. Estoy saltando, lo juro. Vamos a resetear. Eh. El tiempo hace que pierda los tesoros. Eso no lo sabía. No me había dado cuenta en otros jefes. Pues entonces es que no me merece la pena ni terminar el jefe. Podría hacerlo aquí. No le he dado. Quiero perder. Quiero esos tesoros. Voy a darme prisa como la gente que se da prisa. No sabía que perdía tesoros. Yo quiero tesoros. Y creo que hasta ahora he conseguido los tres. Y no pensaba que lo habían hecho rápido los jefes, la verdad. Pero bueno. Me he dado cuenta que se pierden los tesoros y eso no puede ser. Hemos venido a por la pela. Pero es que me ha costado mucho darle al gatete. Sobre todo al principio. Aunque ahora que lo veo la parte de arriba es más murciélago que gato. Pero el otro es completamente gato. Vale. Ahora le he pillado un poco mejor. Es que al principio me costaba hacer eso. No sé por qué. ¿O no es tan difícil? Ahí ya me ha engañado. A partir del tercer toque. No. Sabía que eso. Hacía eso. Como solamente me pegaron los rojos. Hostia. Pues estos son peores. Porque pierdes tiempo. Y yo quiero los tesoros. No te ha dado. No vale. Si lo tengo controlado. Me anticipé. ¡Qué desgraciado! ¡Ha sido trampa! El rebote asesino. Joder. Qué rápido baja. Bien. Venga. Vamos a coger ritmo. Que no quiero perder ninguno de estos. Los necesito. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. Porque darle para abajo es un concepto demasiado complejo. Este yo creo que es el segundo jefe más fácil. El primer jefe. Evidentemente el tutorial era más fácil que este. Pero lo que pasa es que claro. Como perdí tanto tiempo al principio. ¡Ey! No empujes. No. No. Empezamos mal. Tírame una más. Con una más. Esta era la buena. Esta quería decir. Sí. Ya. Ya te lo decía yo. ¿Cuánto tiempo empiezan a perderse los cofres? No me he dado cuenta que en ningún otro jefe se perdieran los cofres. Va. Lo acepto regañadientes. Y te digo más. La vida no me importa. Me importa el tiempo. Cuanto antes te des la vuelta mejor para todos. Y ya está. Dame cofres. Es a partir del minuto uno. A lo mejor no he llegado nunca al minuto uno. Es que ya digo. Esta vez he tardado un hueval. Esos cofres son para moi. Los necesito. Y seguramente esto influya también para el final bueno o malo o regular. Y vamos a hacer los niveles amarillos. Y el profesor sigue dando vueltas con un mamarracho. No ha tenido suficiente. Es verdad. Estos niveles iban de juguetes. A ver qué es esto. Sorpréndeme. No puedo lanzarlo con fuerza. ¿Para qué quiero esto? Salto menos cuando voy cargado con esto. A ver. Eso es un triángulo. Tengo que poner las formas en las formas. Vale. Esto va a ser juego de preescolar. De jugar con las formas. Un momento porque puede haber secretos. Creo que ya no puedo llegar ahí. ¿A que no? No si lo hago así de todas formas. Creo que la he liado. ¿Puedo reiniciar la sala? Lo más seguro es que no. No. La sala no se reinicia. Sí. Entre comillas. Aún así. Este era el secreto. Dime que hay algo más y no solamente esto. Dime que hay algo más y no solamente esto. Oh, porras. Lo he vuelto a hacer. Da igual. No te he visto y por qué soy yo en el coche. Oh. Los minijuegos estos de parvulitos van a ser un poco más complicados de lo que esperaba. Demasiado para mí, por lo menos. O tal vez no. No. Espera, no puedo agacharme después, ¿verdad? Si salto agachado no llego. Pensaba... Además, está cerrado. No puedo venir por aquí. Aunque me he dado cuenta que la sala se reinicia cuando entro desde este lado también. Puedo volver hasta aquí arriba, pero... Me sorprende que no haya nada ahí arriba. No. ¡Eh! Estoy en este lado ahora. El nivel también da vueltas sobre sí mismo. Todo esto... ¿Para ningún diamante? Estoy acostumbrado a que me den más diamantes. Necesito más diamantes para vivir. Vamos por el camino que sí que es. Os romperé. Demasiados caminos alternativos, incluso por aquí abajo. Y por la izquierda. Este nivel está muy concentrado, pero tiene muchas cosas. Es muy probable que me salte algo. Ah, no. Esto era para volver. Vale, misterio resuelto. Pero, ¿y este misterio? Tengo una teoría de cómo llegar hasta ahí. Teoría. Eh, ves, esto está mejor. Profesor, ¿dónde está usted? Tengo que abusar. Interesante. Sé lo que tengo que hacer. Vaya. Notamental reiniciar el botón. Esto. ¿Vida? Tío, ¿por qué este nivel odia a mis diamantes? Con lo bonitos que son. Bueno, continuemos. Con el mundo de... Felicidades y juegos infantiles. Imagino que si me cae el bloque en la cabeza en malo, ¿no? Podría subir por arriba, pero también podría hacer esto. Lo cual me lleva al mismo sitio exacto. Curioso. O sea, no tengo por costumbre saltar al vacío, pero... ¿Dónde estoy? Y por cierto, era una engañifa. Tenía que haber saltado por aquí y cayendo en culada. O alternativamente... ¿Podría venir corriendo? Podría. Me acabo de cerrar el paso, pero bueno. No pasa nada. No hay nada por aquí, nada por allá. Hablando de nada por aquí, me faltan todavía un millón de cosas. Dos de una y todo lo demás. Dos de la gema y todo lo demás. Tú haces fuego. ¿Por qué querría... Prenderme el culo por esto? Sin embargo, tengo que empezar corriendo en la otra dirección. Incluso tampoco. La respuesta es peor todavía. Tengo que hacer esto. ¡Tampoco! ¿Cómo llego para allá? ¿Qué demonios? Ahora. Vale, eventualmente. He probado todas las combinaciones posibles. A ver, fuego y agua. Está claro. Hay que plataformear. Y ahora tengo un triángulo. Temerme, pero no sé para qué lo quiero. Para aquí. Vale. Hay dos respuestas. Hay dos. No puedo llegar ahí arriba con el fuego. Esto ya sí que es demasiado. Salvo que haya otro fuego. ¡Ah! ¿Qué cosas? Aunque esto no creo que sea fuego. Por lo menos son diamantes. Y posibilidades de seguir abusando al profesor. Que en este mundo no hemos abusado de él todavía. Y tiene que saber quién manda. Esto no se va a romper. No tengo altura. ¿Pero podré conseguir suficiente impulso? Justo. Misterio resuelto no era ningún misterio. El fuego es un misterio. No puedo llegar tan arriba con el fuego. Creo que no puedo llegar tan arriba con el fuego. Pero tendré que intentarlo. No puedo llegar tan arriba con el fuego. No puedo llegar tan arriba con el fuego. No puedo llegar tan arriba con el fuego. Tiene que haber otro fuego. En alguna parte. Posiblemente en la parte izquierda del mapa. ¡Ah, claro! Espérate. Que este fuego puedo llevármelo aquí. Ya que esto está abierto ahora. ¡Ah, ja, ja! Pero le he cagado. Le he cagado. Pero esa es la respuesta. Quiero todos los secretos. Dame todos los secretos. Hay más secretos que descubrir. Perfecto. Que ni he hecho aposta. O sea, que sí que está hecho aposta. Pero... ¿Solo puntos? ¿Dónde están mis diamantes? Aunque los diamantes también son puntos. Pero quiero más. Es muy probable que en otro modo de dificultad aquí haya una pieza del rompecabezas o algo así. Bueno, vamos a donde estábamos yendo. Vale, no te matan. Lo cual es bueno saberlo. Y aquí está la llave encerrada. Y hay tuberías. Mecánica que hay... Cuando tenga que volver ya iremos para acá. Más jueguecitos con el fuego. Y aún me queda una pieza de eso. Aún me queda... Lo que es más importante... Lo otro. Me falta el CD. Y el CD suele ser lo complicado. Salvo cuando lo es la llave. Que debería ser lo fácil. Pero no para mí. Ah, amigo. Hemos sido engañados. Y lo que es peor. No puedo salir si no activo el tiempo. Cuatro minutos. Supongo que me dará tiempo. A ver qué hay aquí. ¿Eres un CD? ¿Esto solamente está para perder el tiempo? ¿A que sí? Pues una engañifa con múltiples niveles. De engaño. ¿Esto era para perder el tiempo? Buen trabajo. He perdido el tiempo. Ah, puzle, puzle, puzle. Piensa. Lo he hecho al revés. Borras. Aunque no. También me sirve. Ahora. Creo que la cosa está clara. El juego quiere que venga por aquí abajo. Pero. ¿Qué es lo que no quiere que haga? Vale. Vamos para abajo. Y más vale que haya una pieza y un disco. Pieza aquí. ¿Dónde está el disco? Espero que esta sea la respuesta. Ah, un diamante. Algo es algo. Pero podría ser un más... Un triángulo para salir, pero sin embargo otra opción para salir. Vale, primero el triángulo. Porras. Entiendo el problema. Ahora. Vamos a coger lo que hay que coger. Ah. Bien. Cojonudo. Lo tengo todo por primera vez en la historia. Cuando el CD quiera aparecer en la lista, pero... No me he salido muy... No lo he cogido. Santa madre de Dios. Capaz soy. Ah. ¿Cómo subo ahí? Vale. Aquí hay cosas que coger. Así que... Lo primero es cogerlo todo. Ay. Al final me tenía que pegar alguno de estos. Tenemos. Tiempo. Wario. Por... No me saltes bajo. Sáltame alto. Diamante para Mua. Y esto me devuelve al principio. Perfecto. Vámonos. 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 Que se acaba el tiempo. Usualmente por ahora siempre ha habido bastante tiempo. Nunca... El factor tiempo ha sido... Eso es interesante. Eso de ahí arriba es interesante. ¿Por qué? Porque está como dado la vuelta el nivel. Ah, no. Pero he vuelto. Porque hay una puerta que está como puesta en el techo. Como si el nivel fuera a invertirse. ¿Es una mecánica? Lo tengo todo. O sea que no me he saltado nada. Y no he visto nada por el estilo. Pero bueno, vámonos. Esta vez ha sido fácil. Solamente había que superar unos cuantos juegos de preescolar. Que lo hemos hecho por los pelos. Y ya está. Y coger el CD cuando aparece. Por lo demás todo bien. Con esto ya casi estamos a punto de que nos den el graduado escolar. ¿Los grafitis de la pared indica que todos estos niveles van a ser rollo infantil? ¿O solamente este? Gran tablero. Si son juegos de mesa, aunque el pinball estaba en otro mundo. También estaría bien. Ok, no. Estamos en el mundo de preescolar. A lo mejor estos sean los niveles iniciales. No los del... No los del bosque. Vale. Seguro que no podría haber llegado a nada más elevado utilizando esas plataformas. Oh, mierda. Ya sé qué mundo es este. También había oído hablar de este mundo. Es un juego de mesa, de verdad. No sé qué... Puedes ver qué número quieres. Lo que pasa es que no sé qué número quiero. Bien. No tengo por qué volver a tirar. Que esto haya cambiado... Me sirve para alguna otra cosa más atrás... No parece. Vale. ¿Puedo controlar el número que quiero que salga? ¿Qué es lo que quiero? Por ahora que las plataformas estén activas es lo que quiero. Voy siempre, ¿verdad? Más plataformas es más mejor. No puedo pasar de aquí sin darle al interruptor. ¿Y si lo salto por encima? ¿Qué? 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 Puedo no darle al interruptor nunca. ¿Qué? A lo mejor es que la llave está cogiendo... Dándole a los dados. Entonces quiero números altos, ¿verdad? Casi la lío. Buen alto el número. Perfecto. Quería hacer algo más parecido a esto. No me fastidies. Pues ya no puedo conseguir este diamante. No sabía que la cara de Wario, que en todos los otros juegos te daría una vida, me iba a prender fuego. Sin embargo, qué curioso. Aquí pone, consigue el Wario. El juego me da la pista de que conseguir el Wario es lo que quiero. Para que me prendan fuego. Aunque ya ese diamante se va a quedar sin coger, me temo. Menos mal que no es algo más importante como tú. Y las gemas también cambian de existir a no existir. Bueno, esta sala no está superada, pero a lo mejor hay que volver. Bueno, siempre hay que volver. Quiero conseguir el moñigote. ¿Por qué? ¿Y por qué no podría pasar como de...? Bueno, ¿qué necesito? Uno, dos... Tres, cuatro. A veces no lo pilla. Tengo al moñigote. ¿Estás seguro de que quiero esto? Porque yo creo que no quiero esto. ¡Sí quiero esto! ¡Sí que lo quiero! Vaya que sí lo quiero. Ven con papá. Ahora sí. Y como he llegado al objetivo, no voy tampoco a tirarle más. Aunque me deje un dado sin usar, esto es la forma de volver más adelante. ¿Lo tengo todo? Ahora, ¿sabe Dios qué tengo que hacer para conseguir el CD? A lo mejor tengo que hacer una tirada en particular. Para que me den el CD. Ah, si hubieran estado activados las plataformas no hubieran aparecido los enemigos. Pero bueno, los enemigos estos no son gran problema. Préndete fuego el culo. ¿Qué hay que necesite fuego? Nada. A lo mejor es que no me prenden fuego siempre. A lo mejor me hacen gorderas. O zombie. Un 3. Ups. A veces es que salto muy poco, por eso no le doy al botón. Eso no es un 3. Pero un 1 también me sirve. Gordo, 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 gordo. Hola. Dame un besico. No, 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 no. Demasiado deporte. Es malo. Demasiada avaricia. Y luego ni siquiera he cogido las monedas. Ah, voy a tener que repetir este mundo. Me estoy dejando un montón de cosas. Consigue otro poder. Mmm, mierda. Por cierto, hay un diamante ahí. Lo quiero. 3. Y luego un 4. Eso no es un 4. Pero mira, esas plataformas rojas me vienen bien que estén, pero... No he conseguido el poder, pero no sé qué poder necesitaba. ¿Sabes qué? A lo mejor esto es bueno. Porque ¿sabéis a lo que me recuerda esta zona? ¿A dónde estaba? ¿Sabéis cuál va a ser el poder? Aplanarse. Hacerse plano. El poder que me iban a dar con el Wario en esta zona hubiera sido hacerme plano para poder pasar por aquí. Igual que cuando conseguí el CD en el otro nivel. ¿Y sabéis qué? Es muy posible que el CD vuelva a estar en esa zona. Así que creo que voy a tener que repetir este nivel garantizadísimo. ¿Qué tengo para lanzar ahí? Consigue Wario. 4. Tendría que haber inspeccionado un poco la zona, pero vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no ha seguido subiendo? Tenía que haber seguido subiendo. Encima que he elegido sin querer el camino bueno. Me ha chocado contra la pared de alguna forma. O han puesto una piedra o algo así para que no pueda subir de una. ¿Puedo tirar a por otro Wario? 2. Salta, menos mal. ¡Ahora sí! Un diamante. Tampoco esperaba mucho más, pero si hubiera sido la gema... O sea, el CD hubiera sido buena cosa. Este nivel es muy original para ser... Un plataformas, pero... Los secretos, vete, Twin, consíguelos. Lo sabía. Era una trampa. Podía haber saltado y evitar el contrarreloj, pero... No me he dado cuenta. Vámonos. No tengo el diamante. Te consigue Goal. Ok. Pero antes... Tengo que seguir y ya está. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Tengo tres minutos para hacer esto. Dame números grandes. Más grandes, más mejor. Perfecto, me lo imaginaba. No me ha quitado vida, solamente dinero. ¿Por qué lo he vuelto a hacer? Devuélveme mi dinero. Sí me ha quitado vida ahora. Ok, de 6 a 6 es de rayo a rayo. Os ignoraré muy fuerte. Ah, por esta zona es trampa. Saco los mejores números. Esto es... Irrelevante. Goal. A ver si lo adivino. Tengo que acertar justo. Creo que he acertado justo. ¡Llave! Te echaba de menos. Y hemos vuelto. Pero me sigue faltando mi querido CD. ¿Dónde está mi CD? Y no sé si las plataformas están en el estado incorrecto. Efectivamente. ¡Oh, no! Las plataformas siempre es bueno que estén activas. Siempre, siempre. Desactivarlas es malo. Para la próxima ya lo sé. Y lo voy a tener que repetir. Porque creo que no va a haber huevos. A conseguir el CD sin esas plataformas activadas. Esa parte de ahí abajo es misteriosa. Mucho. Dime que hay un CD aquí. Dime que esto no es un CD. Pero aún así solamente tenemos presión de tiempo. Que es lo peor que puede pasar. Te he visto. Dámelo. Dámelo otra vez. Muchachos. Salvarme. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hubiera conseguido más vida. Esto no era para conseguir gema. Era para conseguir vida. Ok, que ahora no me vendría nada mal. Nada, nada mal. Ay, ese diamante tampoco lo tengo. No quiero correr mucho. Que ya sé lo que me pasa. Y no quiero morir por mi propio coche. Hay que repetirla. ¿Dónde estará el CD? Tengo una teoría. Estoy casi seguro que sé dónde está el CD. Porque es el mismo sitio donde estaba el CD en el nivel rojo. Es que es igual la zona. Y quiero ese CD. Los he conseguido todos como para no conseguirlo ahora. Pero este mundo es chungo con la mecánica esta. Más que chungo es cansino. Y un poco dependiente de la suerte y lo bien que se te dé la mecánica de sacar el número que tú quieras. Bosque no sé cuántos. Sí, me parece muy bien. Vamos otra vez. No, se me da bien frenar. Vale. Primero. El primero es obligatorio, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cien. Puedo sacar cualquier cosa, yo creo. Y luego necesitamos Warios. Así que me voy a dejar todos esos Warios ahí delante para poderlos conseguir. Y no podemos perder nunca las plataformas. Nunca tengo que cambiar las plataformas. Las plataformas son sagradas. Me pregunto el por qué de esto. Para que no puedas subir aquí. Vale. Ahora, necesitamos un Wario. Y empezar a correr hacia la izquierda porque es el camino más rápido y fácil. O puede que no. Puede que a la derecha para tener más tiempo para pensármelo. Wario es cuatro. Vale. Bien. No tan bien. No tan bien. No es tan fácil. No puedo frenar. Aún puedo sacar otro Wario. Vamos a hacer todo esto otro... Au. 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 Esto de aquí, por cierto... Au. La idea es rebotar en los enemigos. Estoy casi seguro, pero... Antes no lo he conseguido hacer. Todos los niveles tienen que ser repetidos. Es ley de vida. No puedo rebotar. No puedo rebotar en ellos. No puedo rebotar en ellos. Quiero ese corazón. ¿Cómo reboto en ellos? ¿Qué me estoy perdiendo? Por cierto, esto no es óptimo. No quiero repetir este nivel más veces de las... Más veces de las estrictamente necesarias. Voy a pasar de ese secreto. ¿Quién necesita corazones? Si ahí arriba había un montón antes. Nunca freno. Menos mal que el 6 también me otorga esto. No estaba seguro si el 6 también. Vale. Ahora tenemos que tener cuidado. Uno. Salto aquí. Salto aquí. Y utilizo... No había visto este apoyo. ¡Ah! Eso explica muchas cosas. Vale. Os voy a matar por si acaso en el futuro. No desactivo las plataformas. Que no estéis en medio. Ahora. Necesito Warios en el futuro. No tengo por qué activar este interruptor. Claro que en el siguiente mapa necesito enemigos. No Warios, ¿verdad? Por lo tanto... Me voy a acercar al enemigo. ¿Sabes qué? Nadie me obliga a activar el interruptor inmediatamente. ¿Puedo volver? Consigue enemigo, efectivamente. Puedo... Usar este de antes. Para acercarme. Con un 6 puedo llegar. Pero por si acaso lo dejaré un poquito antes. No lamentar esto es malo. ¿Puedo venir aquí con el fuego? ¡Ah! No pensaba que pudiera atravesar puertas. Tres. Que al fin y al cabo este diamante lo tuve ya antes. Pero bueno. La cosa es que me he dejado un interruptor sin usar. Podría haber, a lo mejor, echado un poco más para adelante. Para tener que hacer menos tiradas en la siguiente vez. Pero bueno. Necesito Warios ahora. A partir de ahora y todo el rato seguramente necesite Warios. Consigue Warios y no mates a los enemigos tontamente. ¿Qué necesito? Un 3. Los enemigos no importan. Solo importan los diamantes. Como este. Me lo tengo toda la vida. Bien. El siguiente Wario está cerca. O sea que tampoco me hace falta tirar tontamente aquí. Este es. Yo creo que el CD está aquí. Estoy bastante seguro. O eso espero. Porque si no, no tengo ni la más mínima idea. Dos. ¡Mierda! Esto es muy malo. Dime que puedo volver. Porque ya que estoy puedo conseguir ese diamante y acercarme a mi objetivo. No se ha visto. Vale, esta es la buena. Cuatro. Bien. Lo malo es que solo tengo una oportunidad para hacer esto. Me transforma en plano, como yo suponía. Y tengo que volar hasta aquí. Espero que haya algo que me destransforme, por cierto. Y está el CD. Si es que esto ya lo he vivido. El agua me destransforma. ¿Hay algún motivo por el que quiera seguir siendo plano? No. Es que es exactamente la misma estructura que en el otro nivel. Es que esto ya lo han hecho. Vale. Y ahora quiero quitar las plataformas. ¿Tú eres tonto? ¿Para qué iba a querer yo quitar las plataformas? Nunca hay que quitar las plataformas. ¿Por qué el juego me diría que cambia las plataformas? Nah, ni puñetero caso. Las plataformas son mis amigas. Por cierto, ¿por aquí qué había? Voy a mirar, por si de verdad hay algún motivo por el que quisiera tener las plataformas quitadas. Sí que hay una piedra. Tienes que ir dos veces por aquí si de verdad quieres conseguir la recompensa. Hostia, Wario está lejos. Una, dos. Tres, cuatro, cinco. ¿Verdad? Una, dos. Tres, cuatro, cinco, sí. Y necesitamos doble Wario. Dos. Me cuesta darle al dos. No puedo entrar al diamante ese, pero el diamante ese ya lo tuve. Aún así es un fastidio. Ea, cede conseguido. Literalmente solamente tenemos que terminar el nivel. Aún así hay un diamante más al que puedo acceder y me gustaría. Vale. No. Quitar las plataformas. Cojones. Eh, ya que estamos. ¿Por qué querría yo conseguir aquí el poder de Wario? Cuatro. Para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Aquí te fastidia. Quiero asegurarme de que mientras no consiga un 1 estamos a salvo. Me da igual perder este tiempo. El tiempo no importa aquí. Lo que importa es conservar las plataformas. Más de cuatro. Esto no es más que cuatro. Quería un 6. Vale, esta siguiente tirada es segura. Joder, salvo que haga esto. Me da igual recibir. Solo quiero no cambiar las plataformas. Tengo que asegurarme de no sacar ciertos números. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. No 5. Me vale. Quería un 6 porque lo salto. No 4. Y ahora si saco un 3, bueno será. Ahora no 3. Más de 3. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que ir a por el 6. ¡Cago en mi vida! 5. Bien, vámonos. Me queda un minuto para hacer esto. Pero ya simplemente me queda volver. Mentira. Quítate de mi mano. ¡Eh! Sí que puedo entrar por esta zona. ¡Qué tonto soy! No hacía falta dos veces este poder. Ahora. Va a estar muy pegado. Va a estar muy pegado. Pero es que no he corrido. Va a ir muy, muy extremadamente por los pelos. Extremadamente. Porque quiero esto. ¡Rápido! ¿Cómo se hace? ¡Dotor! 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 ¡Venga! No es esta la solución. ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo tengo! ¡Gracias, doctor! ¡Profesor! ¡Lo que sea! ¡Corre! ¡Corre! Estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo todo mi querido dinero. Ahí se va la música. ¡Porras! Como no se ven los colores no veo las plataformas que genera el interruptor. Mi dinero que he conseguido aposta yéndome a las cosas especiales y consiguiendo diamantes. De todas formas, un diamante son mil puntos. Voy a perder como un diamante a lo mejor. O por ahí. Espero que no más. Va a ser más. Eh, tú. No, no, no. Mucho dinero. Mucho. ¡Salta! Tiré mucho... Me he tirado mucho tiempo haciendo el puzzle para asegurarme de que no quitará las plataformas. Y luego, claro, el último minijuego lo tenía que hacer a correr prisas. No sabía qué era lo que tenía que hacer. Bueno, está todo conseguido al fin y al cabo. ¿Qué más da? Que hayamos ido al mundo incolor o que pierde pelas. Si te quedas sin pelas, mueres. Pero vamos, es que a ciertas alturas ya para qué has entrado. Si no has sacado dinero. Desierto este. Desierto es un poco Super Mario World. No, es un poco Mario 3 en la estética. Ok, este secreto es más evidente que nada. No he visto cosa más descarada nunca. ¿Me estás pintando? Ah, no. Estás pintando enemigos. Eres... Vale, no puedo coger ese bicho. Eres el nubarrón del Super Mario 3, pero más... O sea, del Super Mario World, pero más cansino. ¿Por qué haces... Dibujas caracol cerdos? Au, y unicornios. Posiblemente cerdos también. Cerdicornios. Y no creo que haya forma de librarme de ti, eh. Eso es algo. Ahí hay algo. ¿Lo ves? Si es que está más claro que el agua. La pregunta es cómo entro. Eres... El tío más cansino que he visto... En mucho tiempo. Vete a tu casa. Menos mal que si lo emparedo... No puede pintar. Pero me he saltado una cosa. No, no, no. Métete en la pared. No, métete en la pared. Ahí en la pared está muy bien. Ah, porras. No puedo matarte, ¿verdad? Prefiero al tío que me roba la llave que a ti. Así te lo digo. Eres lo peor. Estoy dejándome un millón de cosas. Nada más que para no verle la cara. Al cerdo pintor este. Tío, eso es muchísimo muy sospechoso. Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ese otro lado. Interesa... Oh, Dios mío. Este es un bucle. Estamos en un bucle. Mierda. He fallado. He vuelto a fallar el salto. Hay que hacerlo mucho antes de lo que me espero. Ahí está. Y ahora que estamos en este bucle, es otro bucle. Vale. Bueno. La mefacánica es fácil, lo único que tengo que saltar a tiempo. No, es a tiempo. Vale. ¿En qué bucle estamos ahora? Dame una semana y llego para allá. ¡Ahí está el diamante! Perfecto. Ahora tengo que subir. Bueno, pues nada. Allá vamos. No tenemos prisa. Ah, casi. Casi otra vez. Solo hemos tardado un mes y medio, pero ya hemos salido. ¿Sabes qué? Con lo gusto que se estaba ahí abajo siendo una bola, sin preocupaciones, a tener que salir aquí fuera. Con el pintor de las narices. Prefiero ser una bola toda mi vida. Y vivir sin comerse el tarro, ni tener que preocuparse por que me pinten. De manera ilegal. En contra de mis deseos. ¡Oh! Están en los sitios que menos me espero esta vez. Las cosas estas. Yo iría para abajo, pero seguro que no me estás escondiendo nada. ¿Eso no lo podíamos atravesar antes? ¿Eso no lo podíamos atravesar antes? ¡Ah! ¡Ah! No pensaba que pudiera rodar por esta zona. Parecen escalones. Esto va a ser... Esto va a ser... Mucha fe. Pero creo que se puede hacer. Ah, por lo menos mato a esos enemigos. Nah, es demasiada fe. Además, creo que aterrizaría ahí encima. No querrán que haga todo esto en forma de bola. La verdad es imposible. Ahí está el final. Bueno es saberlo... No, este enemigo está en un mal sitio. Vale. No debería ir primero por aquí arriba. Que a veces me salto cosas y lo lamento luego. No sé si a dónde estoy yendo es una buena idea o no. ¡No! Es una mala. Es una malísima idea. ¡Ah! Por lo menos te tengo a ti. ¡Ah! 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 Esto lo explica todo. Voy a tener que volver a este nivel, pero vamos obligatorio. Me he dejado millones de cosas. Y del CD me puedo ir olvidando. No creo que haya conseguido ni la gema entera. No introduzcan mecánicas nuevas que no me las espero. A ver, el lápiz no está afilado. O sea, que le puedo pegar por este lado también. Entiendo. Ese corazón a lo mejor me hubiera servido, pero bueno. He visto mi fallo según lo hacía. Necesito esto. Tengo solo tres piezas, no cuatro. Eso es muy mala señal. Hay mucho tiempo en esta vez, aunque luego se me acaba. Claro, que tampoco tengo que jugar al parchís. O sea que... Interesante. A la par que simplemente sirve para que vuelva hacia atrás. Los puedo pegar desde abajo. Perfecto. Esta te ve en medio. Voy a suponer que tengo que mover esto también para allá. Efectivamente. Vámonos. Aunque no quiero llegar hasta la salida, de verdad. ¡Ajá! Aún así... Me estoy saltando una cosa importante, que es una gema todavía. Y necesito esa gema para vivir. Necesito caer desde una altura o ser gordo para romper eso. No se me ocurre cómo hacerlo. ¡Eh! La última pieza está ahí. Por lo menos un misterio resuelto. Me da igual, ¿no? Necesito vida. ¡Ah! Es un truco. Es un truco. Tengo que hacer primero el de arriba. Cuando la cago, por lo menos lo veo más o menos rápido. Aunque no evita que la cague. Tú otra vez. Ataque bola por ellos. Ah, vale. Por aquí no puedo pasar. Vale, nada. ¡Bicho! Tenía que ser bola. No puedo volver. No sabía que estaba en esta zona. Eso es muy probable que sea el disco. Por lo tanto... Por lo tanto no me voy a tener que buscar mucho porque estoy bastante seguro de que es por ahí. Esta zona es sospechosísima. No me fastidies. Aunque por otra parte puede que me venga bien. Porque tengo que repetir este nivel de todas maneras. Lo tengo que repetir. El disco sé que no lo tengo. Pero esa parte azul es súper sospechosa también. Casi me ha venido bien. Pero detesto al cerdo pintor. Preferiría no tener que convivir con él más tiempo. A ver. El primer secreto es súper evidente. Y esto era el final. ¿A que sí? Efectivamente. Suponía que esto se podría romper. He muerto intentando hacer eso. Por sus malditos gallifantes coloreados. Que me está lanzando. Aunque sean cerdos. Vamos a abrir esto porque si no luego no voy a poder pasar rodando. Y esta va a ser la trama. ¡Qué asco de enemigos! Por aquí es para volver. Por aquí abajo no hay nada. Y voy a ver que no me deje cosas. Que sí. Por arriba. La parte de arriba no me la he recorrido. Arriba hay cosas seguro. Lo menos que vamos a tener que volver a hacer toda esta movida. ¡Oh no! Todo esto otra vez no. Todo menos esto. Que no acierto nunca. Pero hay un diamante que lo puedo perder porque me tiré demasiado tiempo para la vuelta. ¿Cómo no hacerlo? Vale. Pero más o menos le he pillado un poco el toque. Es un poquito después de respawnear. No justo al respawnear. Vale. La pregunta es ¿puedo ir por arriba? Aunque te haya que convivir con el cerdo. ¡Nah! Ahí arriba no llego. Además acabo de reconocer qué zona es. Voy por esa zona más tarde. Convertido en bola. Así que no tengo por qué preocuparme de eso. No me estoy saltando nada. Ahora. Había una zona por aquí en la que me salté cosas. Vale. Por ahí abajo vamos después. O sea que sin problema. No sé por qué me he frenado. Pensaba que lo había hecho mal cuando justo lo había hecho bien. Por aquí entro después y me hacéis por abajo. Vale. Sigo sin saltarme nada. Lo único que me salté fue por aquí. Más adelante. Aquí. ¡Qué capullo! No me lo saques en la cabeza, hombre. ¿Y sabes qué? No me estoy saltando nada. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? ¿Cámara? ¿Me esconde? Vale. Simplemente tengo que fijarme qué plataformas dónde están antes de ir hacia ellas. No es para tanto salvo que al final no he saltado. Sé dónde estaba la plataforma y aún así no he saltado. Vale. Por cierto, debería abrir estas cosas. Seguro que luego vuelvo rodando. Ok. La última plataforma no la he llegado a ver. Imagino dónde está, pero... No puedo ver la última plataforma. No puedo ver la última plataforma. A lo mejor no hay última plataforma. Y simplemente tenía que saltar. He hecho esta. He hecho esta. Vale. Esto lo voy a necesitar que no me muera. Esto lo puedo abrir, pero ¿para qué quiero volver para allá? Ya, nada. ¿Cómo podría subir arriba? ¿Sabes qué? ¿Qué le den? No quiero. Tiene que haber alguna forma de subir ahí más arriba, pero bueno. Ya me la refanfinfla. Vámonos. Que aquí no nos quieren. Solo tengo cuatro puntos de vida, así que voy a no emocionarme. Nota mental. Rodar. El disco. Necesito ese disco. Siempre que pueda rodar, rodar. Por aquí. Joder. He saltado. Un poco de vida nunca viene más. Necesito activar eso también. Te he saltado en la cabeza. Por favor. Que te he visto. No quiero perder tanta vida, tontamente, que luego pasa lo que pasa. Cuando lleguemos a la parte difícil, cuando me está sacando enemigos. Eso está bien. ¡Oh! ¡Oh! Ahora entiendo. Era una trampa. Menos mal que está esto en el sitio correcto. El egoísmo me puede. Vale. Este tenía que moverlo de sitio. Y este no. Aunque, ¿sabes qué? Sí. Sí. Sí tengo que moverlo. Ahora es cuando. Ignoremos todo y solamente seamos bola. Mierda. ¡Re mierda! ¡Oh, no! Espero que no tuviera que ir por arriba. Obligado. Aunque arriba es la forma fácil, definitivamente, de pasar. Con lo bien que lo hice la primera vez. Tu raza, ¿y por qué me estoy laggeando? El diamante ha sido demasiado poderoso. Ah... Sí, es verdad. Tenía que hacer primero el de arriba. ¡Ah! ¡Venga ya! El hitbox es muy grande. Pensaba que iba a caer a su lado. Vale. ¡Rueda! 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 Como nunca has rodado. Vale, esperaba que me dierais el CD y ya está, ¿sabes? No esperaba todo el comité de bienvenida. ¿Y qué debería hacer? ¿Ir por aquí o ir por el otro lado? ¡Ah! Por aquí. Definitivamente por aquí. ¡Ya sé dónde voy a salir! ¡En la zona sospechosa! ¡Mira qué sospechosa que era! ¡Si es que lo sabía! ¡Hasta nunca pringao! ¡Hasta nunca pringao! Igual me dejo algo. Gracias a Dios. No quiero ver a ningún otro pintor nunca más. El jefe es un pintor, ¿a que sí? Solo para fastidiarme a mí. Espero que no. ¡Fila de dominós! Ok, esto tiene buena pinta. No podéis fastidiarla con una cosa que se llama fila de dominós. Es un efecto dominó. Hasta la música tiene buena pinta. ¡Oh! Ok. ¡Fantástico! ¡Oh, no! Necesito superar a los dominós. Es una cuenta atrás. ¡Mierda! Esto puede ser muy complicado. Sobre todo para conseguir los CDs y las cosas. ¡Oh, Dios! Esta va a ser chunga. Tal vez tendría que haber seguido solamente para que no me sorprendan las pruebas. Vale. ¡Corre! Este era completamente inútil. No tenía que haber reiniciado. Pero la presión me puede. Son pruebas temporizadas y no puedo saber lo que hay de antemano. ¿Qué es todo esto? Pero... ¿Y todo esto de aquí arriba? Es simplemente para darme más tiempo. Pensaba que era algo a lo que tenía que acceder de alguna forma. La par... Lo que he desbloqueado es para coger esto. Evidentemente no puede no dejarme salir. O sea, la pieza... Es lo que he desbloqueado. No sé cómo llegar a este corazón, pero mira, paso. Correr como alma que lleva el diablo siempre. Y si puedo transformarme en bola... No, no, no es siempre la solución. No es siempre la solución. No es siempre la solución. ¿A dónde estoy yendo? Quiero saltar porque quiero destransformarme. ¡Oh! La he liado parda. He matado al enemigo que me iba a dar la respuesta. Tengo que subir por donde ha caído él. He desbloqueado a ese enemigo y por lo tanto a esa ruta. Oye, ¿puedes venir hacia aquí, porfa? Enemigo de emergencia por si mato sin querer al otro. ¡Ajá, ajá, ajá! Gracias. ¡Profesor! ¡Cuánto tiempo sin verle! Podría haberse dado más prisa en el otro... ...minijuego que tuve que hacer. Que empecé a perder dinero por su culpa, seguro. ¡Hala! Eso es lo que has ganado por venir. Y yo... ...muchas monedas. Ya puede quitarse de aquí encima. Esta es una de las peores. No es diamantes. Siempre quiero diamantes. Todo esto... Todo esto es que tendría que haber pasado por aquí... ...si no hubiera desbloqueado la ruta alternativa. Como un pringao. Por ahora parece que... ...no está siendo muy difícil esto. Pero... ...cuanto antes lo digo, antes la cago. Ejemplo. Hay que llegar hasta ahí arriba. ¡Corre! ¡No! No he llegado. No he llegado. ¡Oh, Dios mío! Esto era súper largo. No he llegado. Aunque... ¡Eso es una puerta! Esto puede ser ya... Esto ya puede ser el... ...el disco. Nada más que para fastidiarme a mí. Eso está bloqueando una puerta. Digo, ¿qué está bloqueando? ¡Qué tontería! Una puerta. No es ninguna tontería. El maldito dominó. Me la valía arpardísima. Es entretenido, pero preferiría no tener que... ¡Oh, pelearme contra el dominó! Merece la pena para poder volver. ¡Ey! Quiero eso. Tampoco me importaría nada conseguir la vida que tengo ahí abajo. ¡Bien! ¡Bien! Pero que acabo de conseguir. Nada. Yo no comprender. El camino alternativo lo puedo ver. ¿El camino alternativo es el que me lleva el diamante? ¿O qué hay por la izquierda? Vida. Por la izquierda hay vida. Nada más... Con un poco de suerte no me he saltado nada importante. Simplemente me he saltado un camino más fácil. Donde te dan vida en lugar de perder vida. Porque aterrizo aquí. Salgo aquí. El problema sigue siendo... ¿Y cómo demonios entro ahí? Para coger ese diamante. Ese va a ser el misterio. Vale. No sé lo que tengo que hacer, pero ya lo descubriremos. Por ahora corre como alma que lleva el diablo. ¡Por el agua no! ¡Por el agua no! Eso es para tentarme. Quieren tentarme para que no venza la carrera. Luego volveré. ¡Ajá! ¿Quién se ríe ahora? ¡Bestia la porra! Ahora, he vencido con muchísima diferencia ahora. Porque me he saltado todo el plataformeo. Mira, iba por aquí el dominó. Pero pienso volver. ¡Aaah! Solo están activas... Las gemas durante la carrera. O sea que durante la carrera también tengo que ir a por la pasta. Si quiero conseguir más pasta... ¿Por qué he ido a por el pez? Eso es una putadilla. Porque así no soy tan rico como podría ser. Ahí es una complicación añadida más todavía. ¿Vas a por el dinero o vas a ganar? Dejarme ver una previsualización de lo que tengo que hacer antes de... De comprometerme, por favor. Dame algo de dinero. ¡Oh, mierda! Este camino es el peor camino. Este camino es definitivamente el peor camino que estoy haciendo. Tiene dinero, pero el dinero... No, voy a perder. 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 Estoy perdiendo. ¡No he perdido! Menos mal. Vale. El camino normal es el de abajo. Vamos a ir por aquí. ¡Ah! Gracias a Dios. Aunque es muy posible que me pierda algún diamante. De hecho, no tiene buena pinta lo que tenemos ahí abajo. A lo cual puedo acceder. Si quiero. Desde aquí. ¿Pero quiero? ¿Pero quiero? Porque la verdad es que no quiero. Dos diamantes. Dos gemas. ¡Oh! Interesante. Dos gemas me dicen que no quiero. Aparte de la llave. Que no tengo la llave. Solamente pegándole al profesor podré calmarme. Aunque me parece que este puzzle es de hacer yo mismo. Mierda. Hay que saltar el momento exacto. Y cada vez tienes menos... Porras. Espacio para correr. Gracias. Algo es algo. Debería hacerlo. Ah, este es el camino difícil. Entra por el camino difícil. Arriba es el camino fácil que es una recta. Aquí hay pirañas. Vámonos. Incluso por el camino fácil de nuevo. Mierda. ¡Vamos! A donde quiera ser que me lleve esto. ¿Por aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ese diamante no lo podré conseguir jamás. Ah, pues sí que es por aquí. ¡Jeje! Tranquilo. Ah, mierda. Esta puerta me hubiera venido bien. Eeeh. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué capullos! Esto es chungo. Vale, no tan chungo. Pero es necesario. ¿Y aún podría ir en forma de bola y seguir avanzando? No. Aquí ya se termina la historia. Vale, vale. Lo entiendo. Eh, por aquí arriba. Ah, no. Por aquí arriba bajé. Si no recuerdo mal. Así que no pasa nada. Este es el camino rápido. Así que... No, no tan rápido. Me falta... Una gema. Por no hablar de mi querido amigo. Lo más fácil de conseguir. Que luego nunca consigo la llave. Así que ahora como no tenemos prisa... Pero esto es el final ya. Oh, oh. Voy a... Voy a palmar. ¿Dónde pijo está mi llave? Como siempre. ¡Oh! ¡Ah! Oh, pero esto me obliga a seguir otra ruta. Lo cual lo prefiero. Porque otra ruta significa posible trozo que me falta. Por favor. Ahí está. ¡A por él! Me estoy fastidiando las posibilidades de volver por el camino que he venido. Pero da igual. Si mis cálculos son correctos... ¿Para qué quiero aquí una piedra? ¿Eh? ¡Eh! A lo mejor es la respuesta. Gracias, piedra. ¡Cojonudo! Pero tal cual. Fácil y sencillo. Nah, unas carreras de dominó. ¿A quién le importan? Además, la carrera que he fallado creo que era la que menos importancia tenía. Excepto que hay un diamante que estaba ahí a mi vista plena y no sé cómo cogerlo. Salvo por eso, todo guay. Dime que no me he saltado nada, de verdad. Gracias a Dios. Si hubiera habido que hacer otra carrera para volver ya lo podía dejar por imposible, vamos. Vamos a hacer este jefe. Sin embargo, no vamos a poder hacer el jefe final como me esperaba. Ahora va a haber otra fase. Seguro. Antes del jefe final. Oye, a lo mejor es que hoy he alargado un poco más el live stream y espero no fastidiarla. Nos queda como para un live stream más, ¿verdad? Espero que no demasiado corto. A ver, en la pantalla de cargar, de seleccionar partida, hay como seis... Hay como seis... Emblemas. Y consigues un emblema por mundo. Y este es el cuarto mundo, así que no me salen las cuentas. Salvo que completar el nivel final te dé un emblema y el jefe final otro emblema... Voy a completar este jefe porque ya que hemos llegado hasta aquí... Pero lo dejaré después de este jefe. Espero que haya para un live stream completo en el próximo live stream que hagamos para terminar el juego, pero... Eh, el jefe seguro que me cuesta un montón de intentos, o sea que... Y si veo que sobra tiempo siempre hay minijuegos. Como siempre no vamos a poder comprar nada porque no hago los minijuegos, pero dame una sonrisa. Vámonos para allá. Luego compraré a Vicermano, como se llame. O a Vicumman, el superhéroe que te hace transferencias por el móvil. ¡Eh! Este parece fácil, que es lo peor que puede pasar. ¿Cómo te pegó? Iba a ser demasiado fácil. Eh... Ah... Ok. Tengo que apuntar al culo, ¿a que sí? Apuntar no se me da bien. Oye, por cierto, este jefe tiene bastante más vida... ...que los otros jefes. ¿Puede ser que los jefes tengan más vida según el orden en el que los hagas? Porque los otros tenían media vida. O por lo menos el primer jefe tenía media vida. Este jefe va a ser largo. Nota mental. Siempre tiro un poco más hacia el lado los... ...los pinchos de lo que creo. Así que apuntaré un poco mejor para no liarla. Pero por ahora es casi imposible morir. Lo que pasa es que el tiempo me va a quitar cofres. Y quiero mis cofres. Dame los cofres. Dámelos, 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 dámelos. Parece que le puedes pegar en las patas. ¿Ha perdido vida? ¿A que no ha perdido vida? ¿A que no estoy haciendo nada? ¡No pierde vida! Pero no le... ¿Puedo pegar? ¡Ah! ¿A dónde demonios te vas? No le estoy... No le estoy dando. No le estoy dando. Es que no estoy dándole en el sitio correcto. O sea, la estoy liando. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Las patas se iluminan y yo intento pegarle, pero... ¡Joder! No puedo rendirme porque es evidente que voy a perder todos los cofres. Le estaba pegando demasiado desde abajo. Tenía que pegarle desde el lado. Yo suponía que tenía que pegarle desde abajo porque, ¿cómo? Está tan arriba el enemigo. Nada. Esto va a ser un fracaso absoluto. No. Y mira que brillaban las patas, pero no me lo había imaginado porque es un fantasma el ratón. Esto está perdido. Ya vamos por completo. Pero si me dejo matar, casi tardamos más. ¿Por qué demonios? Sube para arriba. Le pego demasiado desde abajo. ¡Ah! Necesito un botón de reinicio. Déjame morir. Mátame. Mátame más. Hemos cambiado de juego. ¡No! Ahora va de que no toque el suelo este enemigo. ¡Acaba conmigo! Porque voy a empezar a perder cofres y eso no está permitido. Prefiero morir antes que no llevarme todos los cuartos. Que quede claro. Es homoguario. Vale, ahora entiendo lo que tengo que hacer. Por lo menos en la primera fase del enfrentamiento. Casi hubiera sido bueno llegar a la segunda fase para ver que no me sorprenda. Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora, que tuviera un poco menos de vida también sería bueno. Tal vez tendría que haber farmeado... ...minijuegos de verdad como dije que iba a hacer, pero luego tampoco hice. Si es que se me olvida. Vale, ahora tenemos un objetivo. Tenemos... Hemos encontrado el sentido de nuestra existencia. Pegarle al ratón. Que ya era hora. ¿No le podré pegar dos veces? Le tengo que mantener más pulsado arriba. Creo que lo suelto antes de tiempo. Bueno, creo no. Es evidente que lo suelto antes de tiempo. ¡No! ¡No me hagas eso! ¡Todo menos eso! ¡Ah! Hay una pata que está más baja que la otra. Debería apuntar a esa pata. Oye, 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 oye. Es hijo un recuento de votos. ¡Oye, oye! ¿Eso qué ha sido? Venga, hombre. Esto está mañadísimo. Tira. Vale. Mejor. ¿Puedo pegarle dos veces? ¿Puedo pegarle tres veces? Ok. Esto entonces mejora la situación. Siempre y cuando te desinfles de verdad y me dejes pegarte en la pata, todo va a ir bien. ¡No te vayas! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Demasiado alto. Y yo pegándole una vez nada más. Bueno, sí, eso. Esa pata me da miedo. Como está más alta... ¡Ah, no! Fallé, 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 fallé. Muy, muy a la derecha. Siguiente fase. Sorpréndeme. Aunque la verdad es que si no me sorprende es casi mejor, oye. Así terminamos antes. ¡Fuego! ¡Oh, puta! No vale. Oh, no sé si voy a poder conseguirlo así sin perder ningún cofre. Tiene demasiada vida. Y yo me he comido todos los ataques que me tira. Esta vez no, esta vez no. ¡Pégale! 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 ¡Venga, hombre! Si lo hago sin mucho impulso, macho, corta, corta el ataque. Son algunas de las cosas raras que tiene el control de este juego. Como lo de poder saltar a múltiples alturas. Que ahí me ha fastidiado. No, no, esta, 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 esta fastidiada ya. Esta, esta, esta jodida. Esta sí, esta imposible. Ah, bien, encima mato al pincho. Quiero todo el dinero. Esto no era parte del trato. ¡Salta bien, Wario! ¡Salta bien, Wario! Que estoy manteniendo pulsado el botón, tío. Bueno, vamos a jugar otra vez. Mira el cofre como se pierde. ¡Que te lo has creído! Antes me hago la terapia esta de acupuntura antes que dejar que se pierdan los cofres. Por lo menos ya sé cuál es su ataque en su segunda fase. Puede que tenga que usar chetos y coger alguna ventaja en los minijuegos, ¿eh? Está jodida la cosa. Y quiero al... Como se llame. Al héroe ese de acción. Y tengo mucho dinero para invertir en minijuegos. Ahora, si este me van a quitar los cofres, no pinta bien la cosa para el jefe final. Me van a quitar hasta la cartera. Si no puedo vencer al oso de peluche. Rápido. Vale. Cobra más, pero cobra más. Pero mucho más. No, no subas. Aún podías cobrar un poquito más. Si te pones, todo es intentarlo. Cuatro veces creo que es lo máximo que le puedo pegar por bucle, posiblemente. Si hay voluntad, aún puedes cobrar cinco. No, no, mira. El salto de vez en cuando lo hace más pequeño Wario. Yo lo mantengo pulsado, pero no le sale de los huevos. Le he pegado nada más que una. Venga, hombre. Esto está mañadísimo. Tongo. Aquí hay Tongo. Wario, tío. Vamos a llevarnos bien. Oye, se empezó a lanzar el fuego muy rápido esta vez. No. ¿Y eso por qué? Eso es que aún puedes cobrar más. Joder, haría que antes empezó en amarillo. Ahora ha empezado en verde, por si acaso. A tirar fuego. Y dos, no uno. Wario, veste a la mierda, tío, macho. Te le estoy dando para arriba. Un poquito de respeto. Esos mini saltos son para llevarte a la cárcel. ¿Qué haces? Y ahora lo he mantenido pulsado poco y he saltado mucho. No lo entiendo. Venga, esta es la buena. Estoy saboreando mis queridos cofres. ¿Ves? Ese mini salto, ¿por qué? ¿Para comerte el fuego a posta o qué, tío? No entiendo por qué a veces hace mini saltos si yo mantengo pulsado el bodón. Que es una de las primeras mecánicas que descubrí, que si saltas poco, salta poco y si saltas mucho, salta mucho. Pero cuando cargas, es aleatorio. ¡No! Le he pegado, creo que le he dado la vuelta yo. Por no querer comerme el fuego. Ah, vaya. Aún vamos a tener un problema, Wario. Necesito esos cofres. Tío, venga, hombre. En la cárcel tenías que estar. Eso es ilegal. Wario, vamos a tener un problema tuyo. Vamos a llevarnos bien. ¿Qué hostias haces? Tenemos un problema con las alturas en este jefe. Véase, no saltar suficiente, como por ejemplo ahí. O no tirar las cosas para arriba. Arriba, gracias. Y ahora vamos a pegarle. Aún podemos hacerlo. Si confías, no. Tenemos un ángulo de mierda. Dos veces, algo, algo. Le quedan tres puntos de vida, yo diría. En 15 segundos va a estar demasiado apurado. No, no lo voy a poder hacer. Salta bien. Salta bien. Salta, confía, gilipollas. ¿Por qué me saltas medio? ¿Ahora estoy manteniendo pulsado el botón? Muy poco. Y salta mucho. No lo entiendo. No entiendo cómo funciona. Las mecánicas de este juego. No entiendo cómo funcionan. A veces salta mucho, a veces salta justo para no darle. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que parece hecho a posta. ¿Sabes qué? Si le pego y le dejo así, me podría pinchar más fácilmente. No. 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 Cofre, dame el cofre, dámelo. Ven para acá, estúpido ratón. Esta te la guardo. Es el jefe más fácil del juego, pero es que no. Salta. Se queda, hace pequeños saltos a veces porque sí. O tira el pincho a cuenca y yo juraría que le sigo dando hacia arriba. Vamos. Venga. Empieza. Cuanto antes empecemos, antes terminamos. O por lo menos esa es la idea y lo que quiero. Por favor. Por favor. No solamente dos veces, pero es que me alejo mucho para ver que de verdad... Porque es que si no, si estoy muy debajo, es muy complicado. No, tío, no. No, tío, no. Date la vuelta. No quiero más movidas con tus rollos. Estás trucando el juego completamente, vamos. El árbitro está compradísimo. El problema es que el árbitro es Wario y aún así lo acepta. Es lo suyo. Me cago en tu... ¡Calavera! Estoy demasiado abajo y no puedo. ¡No puedo! Sentadillas furiosas para calmar en los ánimos. Ahora pégale al ratón. Pégale a ese ratón. Ah, solamente dos veces, ¿eh? Esto no vale. Eso no vale. Te ha sido demasiado pronto. Vuelve aquí. Coge el pincho, por favor. Que no tenemos tiempo. Parece que sí, pero no. Que aún podemos hiper cagarla. Ese fuego ya me fastidia un golpe. O dos, o tres, o todos. ¡Qué mal lanzado! Con qué mala baba. Ah, perdón. Bien, el fuego está... ¡No! El fuego está lejos. ¡Lejos, Wario! Estaba terminando la frase del fuego está lejos. No me va a dar. ¿Qué estoy haciendo? Caiga usted. No así, pero bueno. ¡Juégatela! El que no arriesga no gana. Ya no me consigo pegarle más de dos veces, pero nunca, ¿eh? Va a estar siempre pegado. El tiempo. Esto es absurdo. Si no es por una cosa, es por otra. O si no, por todas a la vez. ¿Qué haces? ¿Ves, por ejemplo? Cuanto más tiempo tardo, más fuego tira y peor todavía. Me cago en... Todo lo que se menea. El oso este es el jefe final. No me podéis decir lo contrario. Aunque Wario es el jefe final. ¿Por qué no has tirado fuego ahora? ¿Estás apiadando de mí porque soy el más tonto de mi barrio? Aún así, si te das un poquito de garbo, te lo agradecería bastante. ¡No! ¡No, hombre, no! Aún puedo cogerlo. Aún puedo cogerlo. No se ha visto. Está en el minuto. Ese cofre es mío. No se te ocurra llevártelo. ¿Es mío? Menos mal. Clavao. ¡Como odio al super ratón ese de los cojones! ¡Qué mala persona y peor ratón! ¡Qué susto! Vale. ¿Esto es... ¿El nivel final o el mundo final? La verdad es que no lo sé, pero es de oro. Una pregunta. ¿En la pirámide que hemos entrado no era de oro ya para empezar? Es un solo nivel. Es un solo nivel, más minijuegos, más jefe. Puede que el último live stream sea más corto de lo normal, pero... Sin embargo, hay seis medallones. Hay seis medallones. En el... En la pantalla de carga. No sé qué significará el último medallón. Pero bueno. A lo mejor el tutorial es su propio medallón. ¿La zona de tutorial será su propio medallón? ¿El pasaje central? A lo mejor por eso son seis. Ah. Bueno, lo que sea. El último live stream terminaremos y haremos la pirámide de oro. Y haremos el jefe final. Y a ver qué final hemos conseguido. Aunque he intentado conseguir todo lo que podía, pero me he dejado algunos diamantes, seguro. Pero bueno. Nada más. A lo mejor hay algo después del jefe o algo secreto. No lo sé. El próximo día terminaremos. ¿Qué será? Mañana no. Porque mañana es viernes. Y los viernes ya sabéis lo que toca. Efectivamente. Bailar toda la noche. Así que... ¿Será el sábado? Posiblemente. Posiblemente. Así que eso. Venga, se acabó. Nos vemos el próximo día. Adiós. 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 Adiós.